Buenas tardes a todos. Por favor, ir tomando el asiento con vuestra bolsa. Muchas gracias. Por favor, los que tengan interés, que vayan tomando asiento. Y en los próximos minutos vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Y en esta mesa tengo a mi derecha Domingo Pascual Figal, conocido por todos vosotros, que viene de Murcia. A mi izquierda Ramón Bober, que viene de Madrid. Y yo soy Toni Vallés, de Barcelona. Estamos en la hora de la siesta, lo reconozco. Y os pido, por favor, que no me bajen mucho las luces. Y, sin embargo, el título de la sesión se llama El despertar de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, no vamos a dormirnos, sino que nos vamos a despertar. Y, sin más, lo que vamos a hacer van a ser tres charlas y, finalmente, un debate. Y le voy a pedir a Domingo Pascual que nos cuente sobre el paciente que viene a la consulta, el paciente Domingo que viene andando a la consulta y que, aparentemente, está bien. ¿Es la amenaza fantasma? ¿Es la amenaza fantasma? Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ventaja, tengo el que el periodo pospandrial le quedan como 15 o 20 minutos. Voy a aprovecharlos y, bueno, primero decir que el título de esta ponencia no lo he elegido yo. Yo, de hecho, no he visto ninguna película de esta saga, con lo cual la dificultad era un poco mayor. Por si alguien la ha visto o la quiere recordar, estos son los personajes. Realmente es una película, yo creo que como cualquier otra, ¿no? que tiene su niño, esto es todo el mundo lo recuerda, sus caballeros, las luchas finales, el gran bueno, la chica, la princesa guapa y este personaje, que es probablemente, bueno, yo cuando vi las fotos, por la película no la he visto, me llamó la atención porque realmente es una amenaza y fantasma. Esto probablemente lo conocen todos ustedes. Es una proyección de lo que es la insuficiencia cardíaca, de lo que va a ser la insuficiencia cardíaca en los próximos años. Es un análisis epidemiológico de Galicia, 2011, evolución en estos años, evolución esperada en los próximos. Una epidemia, cada vez más ingresos por insuficiencia cardíaca. Estas son cifras absolutas de pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca en nuestro país. Pero la insuficiencia cardíaca, hablar de cifras absolutas no es tan sencillo y muchas veces se nos dan números absolutos de ingresos y no son suficientes. Hay que tener en cuenta en qué población estamos, cuál es la edad de nuestra población y de hecho se debe ajustar por tasas y por edad de esa población. Y esta es la demografía que teníamos en Europa en el año 50. Las guerras, la peste, la gripe española. Esta es la demografía, bueno, una demografía con una pirámide claramente, con gente más joven, teóricamente, y hasta los 80, edad máxima. Esta es la demografía en el 2016, en el año en el que estamos. Casi hemos crecido en cuanto a esperanza de vida. Estamos por encima de los 70, 80, tocamos los 90. Una población, la zona más ancha estaría en torno a entre los 40 y los 80 y ya se empieza a entrever la pérdida de natalidad, se está invirtiendo la pirámide. Bien, sabemos que la insuficiencia cardíaca está aquí, está en esa zona. Es decir, que esto explica el crecimiento de la insuficiencia cardíaca. Pues esta es la pirámide que nos espera en el 2035. Es decir, que esto no es nada comparado con esto otro, porque tenemos más gente más mayor, por encima de los 70, 80, 90. Viviremos más, estaremos en los 100 y seguiremos con muy poca natalidad. Habrá que ver cómo la parte de los empleados, la parte productiva, es capaz de sostener a esta otra parte. Y esto es lo que les espera, porque yo creo que para entonces no estaremos muchos por aquí, en el 2100. Bien, se habrán igualado prácticamente hombres y mujeres con una forma extraña, ya ha dejado de ser una pirámide, parece un supositorio u otra cosa, pero tendremos igual población prácticamente a todos los niveles. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta y esto es una amenaza. Estamos aquí, esto es una gran amenaza, va a ser un paso difícil para llegar a este otro, que es posible si no ocurre nada antes que sí que consigamos igualar parte productiva y población envejecida. Estos son los datos en España en cifras absolutas. Aumentan las cifras absolutas de insuficiencia agríaca, resultados del recalcar. Bien, lo esperábamos, más envejecimiento, más población envejecida, más pacientes, más ingresos. Pero la gran pregunta es, ¿en nuestro país realmente lo estamos haciendo bien con la insuficiencia cardíaca? ¿Nos podemos comparar para llegar a una conclusión en este sentido? Bueno, pues en esta diapositiva donde la insuficiencia cardíaca crece, mientras el resto de patologías se estabilizan, no se parece a la que tiene en Estados Unidos. En Estados Unidos, desde el año 2005, los ingresos por insuficiencia agríaca decrecen. Incluso por edades, edades avanzadas, edades más jóvenes, los ingresos en cifras absolutas ya no, sino que en tasas por 100.000 y por estratos de población decrecen. Europa, Dinamarca, decrecen. También decrecen en Dinamarca los ingresos, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. En España no hay datos, porque el recalcar no está estandarizado, ni por población, ni por tasas poblacionales, ni por edad de la población. Estos son los únicos datos que provienen de nuestra región y no están publicados, pero dicen lo mismo que dicen los absolutos. Sigue creciendo, incluso estandarizado, por edad de la población y en tasas. Es decir, que yo creo que la gran amenaza y el gran problema es que nosotros no estamos gestionando bien esta enfermedad y nuestros pacientes siguen ingresando cada vez más. Sin embargo, la invitación o la ponencia habla del paciente en la consulta. No me han invitado para hablar del paciente agudo, que es este que está ingresando, y que yo creo que las cosas no las estamos haciendo bien, sino que me han invitado a hablar de este paciente. Bien, yo creo que este concepto es el que todo el mundo tiene en su cabeza. Paciente agudo, ingresa en el hospital y pasa a ser un paciente crónico que está en la consulta. De hecho, lo sabemos, este estudio ya clásico, primer ingreso por insuficiencia cardíaca a los 10 años, solo un 20% de supervivencia. Este era el paciente agudo y este es el paciente crónico. Pero es un paciente crónico que, bueno, aquí estuvo estable, ingresó, se estabilizó de nuevo, que tiene este curso clínico, que yo creo que también todos conocemos, y que le lleva al final a que prácticamente la supervivencia sea solo de un 20%. Bien, pensar que el paciente empieza aquí es un error. El paciente no empieza ahí. El paciente que ha ingresado, que sería este, empieza antes. Pero el gran problema de la gestión de esta enfermedad es que en el paciente en la consulta, antes de que ingrese, no se están haciendo bien las cosas. Esa fase prehospitalaria, probablemente en relación con atención primaria, está careciendo de un diagnóstico precoz y de una resolución precoz que evite que el paciente ingrese en la consulta. Atención primaria, pectios naturéticos, ambulatorización real de la enfermedad, es realmente el problema y una amenaza que tenemos sin resolver. Y es que sabemos que cuando el paciente ingresa, el paciente de nuestra consulta, y este es un estudio macheado con un escorre de propensión, el simple hecho de ingresar, más allá de otras características, conlleva más mortalidad y tanto absoluta como en términos de mortalidad por insuficiencia cardíaca. Es decir, nuestro paciente que estaba en la consulta deberíamos haber ingresado, diagnosticándolo bien, y una vez que ha ingresado, deberíamos evitar que el paciente siguiera ingresando. Por tanto, ese concepto era erróneo. Ese no es el concepto. El concepto es que nuestro paciente siempre está en la consulta y no deberíamos diagnosticarlo ingresado en el hospital, a pesar de que incluso los ensayos clínicos utilizan el ingreso como un criterio diagnóstico. Nuestro paciente está aquí y debemos evitar el paciente agudo. Sin embargo, ¿por qué utilizamos el término crónico en la insuficiencia cardíaca? Pues las guías incluso en algunos momentos han separado insuficiencia cardíaca crónica e insuficiencia cardíaca aguda. ¿Realmente nuestros pacientes son crónicos? Pues probablemente no, porque la propia insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica. No necesitamos decir insuficiencia cardíaca crónica. Casi toda la insuficiencia cardíaca es crónica. Solamente situaciones muy reversibles como una miocarditis aguda u otras situaciones, muy pocos pacientes dejan de tener insuficiencia cardíaca cuando han sido diagnosticados por primera vez de insuficiencia cardíaca. La mayoría de la aguda es crónica. No existe curación como tal para esta enfermedad. 20% a los 10 años. El diagnóstico no se le retira a un paciente que presentó signos o síntomas congestivos y que luego desaparecen. Y el tratamiento tampoco se le retira a un paciente que desaparecieron los síntomas o los signos congestivos, excepto los diuréticos, si podemos. Por tanto, no es una enfermedad. Es una enfermedad crónica, pero lo lleva per se en el término insuficiencia cardíaca. Estos son datos de medicina interna, un estudio español. Primer diagnóstico de insuficiencia cardíaca y coincide con los americanos. A los 10 años, pues 20-30% de supervivencia. Para eso no hace falta decir que es crónica. Ya sabemos que la insuficiencia cardíaca está ahí y este modelo, que es el americano, es el que mejor describe la enfermedad. Factores de riesgo, cardiopatía, aparecen síntomas, paciente sintomático, que en un momento dado puede pasar a un estadio refractario inestable, pero que de ahí podría volver, y ese es un objetivo claro, pero que el paciente, ya que ha tenido síntomas y signos, se queda aquí. Es un paciente sintomático que está en nuestra consulta. Por tanto, más que hablar de insuficiencia cardíaca crónica y aguda, el concepto al que tenemos que ir yendo poco a poco es a este. Al mismo que el de la cardiopatía isquémica. No tiene otro. Paciente estable en la consulta, paciente inestable, lo conocemos todos, va y viene a la consulta, llama por teléfono, se descompensa, tiene que subir diuréticos, ingresó, volvió a ingresar, y el paciente agudo, aquel que ingresa y cuya vida peligra en ese ingreso. Y ese es el paciente agudo, muy parecido a lo que sería la cardiopatía isquémica. Mientras no cambiemos estos conceptos, será difícil que el manejo de la enfermedad sea el correcto, porque realmente esta es la enfermedad. Paciente estable en la consulta, paciente inestable, que en un momento podemos conseguir que no ingrese o que no esté en riesgo su vida y vuelva a estar estable, o puede evolucionar a una situación aguda, con peligro vital, sale de alta, nuestro objetivo es estabilizarlo, aunque a veces se queda inestable y vuelve a ingresar. ¿El objetivo cuál es? Tener al paciente aquí, en nuestra consulta, estable, siempre. Más allá de esto, ¿por qué el paciente puede salir de este circuito o de este círculo? Por esto, muerte súbita o una insuficiencia cardíaca refractaria. Así se mueren nuestros pacientes. Lo que ocurre es que como son pacientes muy mayores, también se mueren de otras causas. Enfermedad vascular de otro tipo o enfermedad no cardiovascular. Pero de esta forma sale nuestro paciente. Centrándonos un poquito en estas cuestiones, que también son importantes, sobre todo para este paciente también estable, el concepto sería este. Y es que la insuficiencia cardíaca es un continuo y la progresión desde una situación estable se va a ir produciendo. Nuestro objetivo, mantenerlo casi siempre estable con estos dos riesgos. Muerte súbita e insuficiencia cardíaca refractaria. Muerte súbita, que sabemos que es más prevalente de forma relativa en estadios precoces. Y insuficiencia cardíaca refractaria es la fase final, casi siempre, de la enfermedad en esa evolución. Datos también de España. Dos registros con pacientes ambulatorios, los dos más grandes, que son el MUSIC, 2003-2004, clases 2-3 ambulatorias, 992 pacientes, Resincor, la última, la continuación de MUSIC, 2.507 pacientes, clases 2-4, en este caso, 2007-2010. Todos ambulatorios, pero esta población más enferma que la del MUSIC. Edad mayor, más diabetes, más revascularización previa. Son las consecuencias de que hagamos un estudio en el 2007-2010 y no en el 2003-2004. Los pacientes son más diabéticos, más mayores, tienen más revascularización, tienen más prevalencia de filación auricular, se les ha resincronizado más, interesante, se les ha puesto muchos más desfibriladores, 14,8% versus solo 1,1% en 2003-2004. Y en este caso estaban incluso menos sintomáticos, más sintomáticos en los últimos años. Son pacientes que estaban en clase 3-4 el 39%, en el MUSIC solo el 21% en clase 3, no había clase 4. Y, por supuesto, los signos y síntomas de insiniencia de araca también más prevalentes en la población resincor. Fracción de edición un poco más baja. Es decir, es una población más enferma, pero más tratada, más revascularización y, sobre todo, más DAI. ¿Qué pasan estos pacientes? Bueno, preparando la charla me he entretenido sacando estos datos porque estos datos no están publicados ni comunicados. ¿Qué son? Y son los siguientes. Esta es la MUSIC, esto es resincor. Esta población es más enferma. Tiempo de seguimiento muy similar. Menos mortalidad, a pesar de ser más enfermos, en la última población que en la anterior. Y en cuanto a las causas de muerte, mucha menos súbita. 9,1% en MUSIC y 2-3% en resincor. Y muy parecido en cuanto a insiniencia de araca refractaria. Esta no ha cambiado mucho. Pero también tenemos que fijarnos en que tenían más DAI, menos muerte súbita y mejor tratados. Beta bloqueantes, espironolactona, en mucha mayor medida en el estudio resincor. Si comparamos clases funcionales, por tanto, la muerte súbita ha disminuido. Si comparamos clases funcionales en MUSIC, tenemos que en clase 2 se igualaba la muerte por insiniencia de araca refractaria cuando se incluían y la muerte por súbita. Eran porcentajes similares, pero en la medida en que el paciente se incluía en una fase más avanzada, Nija 3, pues bueno, la insiniencia de araca refractaria se hacía más importante que la muerte súbita. Aspecto que yo creo que todos preveíamos. Pero, aún así, la muerte súbita tenía una prevalencia importante, 14%. Si nos vamos al resincor, a la última serie, clase 2, mucha menos mortalidad. Muerte súbita, 3% solo, parecida a refractaria. Y llama la atención que en clase 3 baja mucho la muerte súbita de forma relativa respecto a la muerte por insiniencia de araca refractaria, que se hace la más importante, 11,5%. Por tanto, los mismos pacientes en distintos momentos, en la misma consulta, se tratan distinto y evolucionan distinto. Incluso, aquí podemos ver el efecto de los ingresos. Ingresos, cero ingresos en resincor, esta mortalidad y estas causas, un ingreso 15% por fallo de bomba, 4,7% por muerte súbita, dos o más ingresos aumentan mucho la mortalidad por insiniencia cardíaca refractaria. Y esto es lo que sabíamos. De aquí ha salido un score, un score de predicción de ingreso que se ha publicado en European Journal of Health Failure y que se ha validado con distintos grupos de riesgo y se ha validado incluso en la población anterior. Por tanto, en este paciente, que es el paciente que está en la consulta, siempre, sea agudo, inestable, estable, este paciente ha estado en la consulta, siempre ha estado en la consulta. Este es el que tenemos que intentar conseguir, pero lo cierto es que esto es una amenaza y lo sigue siendo. La muerte súbita ha mejorado los desfibriladores, el tratamiento, pero sigue siendo una amenaza. Es una amenaza la insuficiencia araca aguda porque empeora la evolución de los pacientes, hace que ingresen mucho más y hace que evolucionen a la insuficiencia cardíaca refractaria en mayor medida. Las situaciones inestables, reingresos continuados, también empeoran el pronóstico y es una amenaza porque todo esto, inestabilidad, reingresos, nos lleva a un cuadro refractario que se convierte en la clase 3, clase 4, en la principal causa de muerte. Y sobre esto, sobre todas estas amenazas, solo hay una opción, que es esta. Mantener a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca estable en la consulta. Bien, ¿cómo lo podemos mantener estable? Este es el reto. Primero, ¿qué hacer para mantener a nuestro paciente estable en la consulta? Mejora en los tratamientos. Y hoy tenemos una nueva opción de tratamiento que puede hacer que ese paciente esté más estable. El FZ sabemos que desde los primeros días disminuye la muerte súbita. Afecta a todas las formas de muerte, pero en este caso la gráfica refleja el efecto muerte súbita del principio. Un efecto, una reducción del 20% en el riesgo de muerte súbita. Es decir, que vamos a añadirle a la clase 2 un 20% menos de muerte súbita de esos pacientes que teníamos en los registros. También sabemos que un nuevo fármaco, el FZ, nos lleva a que en la enfermedad, el paciente ingrese menos. Ingrese menos, sea menos agudo, menos veces agudo y sea menos veces inestable. Porque también disminuye el número de reingresos repetidos, inestabilidad. Y en este trabajo, su análisis de circulation, vimos que disminuía los niveles de troponina, los niveles de NT-proBNP y la progresión de los síntomas, la necesidad de inotrópicos. Es decir, la progresión de la enfermedad. Y esa menor progresión de la enfermedad, que ya estamos viendo aquí al año, porque se ve aquí, a partir de los 180 días al año, luego ¿qué hace? Pues que cuando llegamos a más del año, a 540 días, los pacientes se mueran menos de insuficiencia cardíaca refractaria. Y es la historia natural que veíamos antes. El paciente ingresa menos, se inestabiliza menos y, al final, progresa menos a la otra forma de muerte, que es la insuficiencia cardíaca refractaria. Bien, una opción para mantener al paciente estable es un mejor tratamiento. El FZ en ese sentido lo consigue. Más opciones. Estratificar el riesgo del paciente. MUSIC nos dio una escala de riesgo que permite diferenciar entre, establecer riesgo en cuanto a mortalidad total y diferenciar entre riesgo de muerte cardíaca, insuficiencia cardíaca, refractaria o muerte súbita. Sumando puntos con estas variables que fueron los predictores. Máxima puntuación 40, alto riesgo ya a partir de 20 y podemos conseguir una buena predicción de riesgo. Una buena predicción de riesgo. Pero, claro, este riesgo lo obtuvimos en MUSIC, 2002-2003, con tratamientos distintos. Y cuando yo veo Resincor, se mueren de forma distinta. Y ahora, cuando venga un nuevo fármaco, ¿cómo lo integro en el Seattle, en el score de Seattle, si no estaba contemplado en Seattle? ¿Hasta qué punto la estratificación de riesgo es útil? ¿Hasta qué punto se hace? Pues nos lo dice el propio Paradigm. No sirve. O sirve de poco. Modos de muerte en el Paradigm. Tratamientos que recibían los pacientes. Indicados por su médico como tratamiento óptimo. Los que murieron de muerte súbita, 6% de DAIS. Los que murieron de fallo cardíaco, 21% de DAIS. ¿Por qué? Porque el médico no supo discernir bien quiénes iban a morirse de muerte súbita y quiénes iban a morirse de insuficiencia cardíaca refractaria. Si lo hubiera sabido, hubiera puesto muchos más DAIS en estos pacientes y menos en estos. Igual que en los pacientes que fallecieron de muerte no cardiovascular, 17% de DAIS. Si hubieran sabido que iban a morir de muerte, hubiera establecido otras indicaciones. Es decir, al final lo que vemos aquí es que la indicación no es, la estratificación de riesgo no es la que querríamos tener. E incluso la prescripción y el cumplimiento tampoco es el que deberían tener nuestros pacientes. Este es un trabajo reciente donde se ve que los pacientes que van a un DAIS, que deberían estar con un tratamiento perfectamente ya definido y optimizado, bloqueo IECA o ARADOS más beta bloqueante, 61% con optimización de dosis. Y que lo tomen más del 80% de los días, 28%. Es decir, la cumplimentación sigue siendo un reto y sigue siendo un problema. Y por último, la otra solución. ¿Podemos mejorar la cumplimentación? ¿Tenemos que mejorar la estratificación de riesgo? Hemos visto posibilidades de nuevos fármacos, mejorar la organización. La organización no es buena. Encuesta de la Sociedad Española de Cardiología del año pasado. Hospitales, 120 hospitales, más de 30 millones de población de referencia. No tienen una ruta o vía total que incluya atención primaria la mayoría de centros. La relación con atención primaria es ninguna en un 58%. La derivación de la mayoría de casos es en menos de la mitad a profesionales dedicados a la insuficiencia cardíaca tras un ingreso hospitalario, que es un momento crítico. Y 25% de los pacientes no se ven hasta después de 30 días. Y por debajo de los 10 días, solo un 20%, que sigue siendo un momento crítico en esta enfermedad, donde se ha demostrado que una intervención antes de los 10 días disminuye o mejora la estabilidad, mejora, previene la rehospitalización. Por tanto, y para ir terminando, son muchas amenazas las que tiene el paciente en la consulta, pero está claro que la ausencia de una visión del continuo de la enfermedad es un problema. El riesgo de muerte súbita en fases precoces hay que resolverlo, pero necesitamos mejorar la estratificación de riesgo. La progresión al paciente inestable, agudo y refractario sigue siendo también un problema a resolver, donde el incumplimiento terapéutico también requiere una mejora. Y yo creo que el modelo actual es incapaz de gestionar correctamente a este paciente, salvo en centros concretos, pero no en el conjunto de la sanidad. Muchas gracias. Brillante presentación la de domingo. A uno nunca le gusta hablar después de domingo, os tengo que decir esto. Buenas tardes. Yo no sé si Ramón va a ser un gran experto de la saga, pero yo tampoco soy un buen experto, o sea que he sacado también, he tirado de internet para pillar algunas fotos. Y el despertar de la fuerza, bueno, pues esta foto del despertar del día me pareció una buena foto para empezar esta sesión. Y este es el biomarcador y este es un servidor que les va a intentar contar un poco. Vamos a ver, me ha encantado la charla de domingo. Y la charla de domingo se basa en dos conceptos. Uno, tenemos un paciente que nos llega a la consulta en el hospital de día 1 urgencias que tiene signos y síntomas. Por lo tanto, los cardiólogos utilizamos la semiología clínica. Y dos, nos vamos a utilizar técnicas de imagen. Y técnicas de imagen es todo lo que utilizamos en nuestro día a día. Electro, eco, prueba de esfuerzo, resonancia magnética, PET, numeradlo vosotros. Hoy en día nos basamos fundamentalmente en la clínica y las técnicas de imagen. Y basta. Y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones. Y creo que el cardiólogo tiene que diversificarse y tiene que ser un poco más oncólogo y un poco más endocrinólogo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los oncólogos nos llevan 10 años de ventaja. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de hacer la biopsia del tumor. Y cuando hacen la biopsia del tumor, determinan si es anticuerpo positivo, si es GER positivo o GER negativo. Y a partir de ahí tratan. Nosotros no tenemos la biopsia cardíaca. Pero sí que tenemos biomarcadores, que sería la biopsia líquida del corazón. No vamos a hacer nunca la biopsia del corazón, pero sí que tenemos la biopsia líquida. Todo lo que el corazón sufre lo va liberando a la sangre. Y en este sentido creo que tenemos que ser oncólogos. Identificar lo que pasa en la circulación para tomar decisiones. Punto número uno. Y debemos ser endocrinólogos porque clásicamente los cardiólogos, en relación con los biomarcadores, éramos dicotómicos. Troponina positiva, troponina negativa. Y con esto estamos más que contentos. Y el futuro pasa porque identifiquemos hormonas circulantes que se originan en el corazón y cuyos niveles son variables. Y los niveles variables de las hormonas no se pueden dicotomizar tan fácilmente como hacíamos con las troponinas. Incluso la troponina ultrasensible ya no es tan fácil de decir positiva o negativa porque probablemente todos los de estas aulas seríamos troponina positiva si utilizamos la otras sensible, troponina TRH. Por lo tanto, tenemos que utilizar los biomarcadores como biopsia líquida del corazón y como, en muchos casos, hormonas, prohormonas o postosmonas que nos ayudan en refinar, perfilar, mejorar y ayudar a estratificar el riesgo que nos decía Domingo que es tan difícil. Los biomarcadores deben ser útiles para medir lo que pasa. Y lo primero que tenemos que pedirle a un biomarcador es que sea fácil de utilizar y de medir, reproducible y robusto. En segundo lugar, que el biomarcador añada información adicional. ¿Información adicional a qué? A la clínica y a las pruebas de imagen. El biomarcador es la biopsia líquida del corazón. Y, finalmente, que nos ayude a tomar decisiones, a estratificar riesgo y a manejar a nuestros pacientes. Las guías clínicas que tenemos hoy en día, europeas, no se manejan bien con biomarcadores. Y por esto os pongo las guías americanas. Y las guías americanas sepan tres biomarcadores. Los péptidos natriuréticos, que le dan ya una categoría 1A, tanto para el diagnóstico como para el pronóstico, en la fase ambulatoria y en la fase aguda. Los biomarcadores de daño miocárdico, en este caso las troponinas ultrasensibles, que en insuficiencia cardíaca también reciben la indicación 1A. Y biomarcadores de fibrosis, que se incluyen dos biomarcadores en las guías, que son ST2 y galectina 3, que reciben en el paciente ambulatorio una indicación 2B. Por lo tanto, ya tenemos tres grupos de biomarcadores que nos van a servir bastante y que ya están en guías. El biomarcador de estrés o distensibilidad miocárdica cuando el miocárdico está sometido a presión. El biomarcador de daño del miocardiocito y el biomarcador de fibrosis. Cuando hablamos de péptidos, vamos a hablar un momento de péptidos porque todos sabemos de qué hablamos, pero tendremos que aprender un poco más con la aparición de un nuevo fármaco que ha introducido Domingo, que es LCZ696. O Sacubitril-Balsartan o Entresto, según el nombre que le ha dado Novartis. Cuando hablamos de péptidos natriuréticos, sabemos que son hormonas que actúan sobre un receptor y este receptor lo que provoca es un receptor dependiente de la GTP, activa GMP cíclico y esto da lugar a vasodilatación, efecto de antifibrosis, antihipertrofia y natriuresis. Todos los efectos hormonales de los péptidos me gustan. Son efectos que, bueno, me gustan a mí, le gustan al corazón. Son efectos cardioprotectores. Estos péptidos natriuréticos se eliminan por dos vías. En el corazón sano, sin insuficiencia cardíaca, predomina el receptor tipo C, que los internaliza y se los come y los elimina. En la insuficiencia cardíaca predomina neprilisina, que los degrada y los expulsa. ¿De acuerdo? Son hormonas. Somos endocrinólogos. Además de cardiólogos, somos endocrinólogos, ¿verdad? Hemos dicho que éramos un poco oncólogos y un poco endocrinólogos. Los degrada y los elimina. Por otro lado, tenemos la angiotensina 2 en la insuficiencia cardíaca, también activada, interacciona con el receptor AT1 y provoca los efectos opuestos a los péptidos. Y, desgraciadamente, los efectos opuestos a los péptidos predominan en la insuficiencia cardíaca y, por lo tanto, hemos dedicado muchos años a bloquear este mecanismo o esta vía. En estos momentos, tenemos un fármaco… ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Hostia! Pensaba que me he enrampado. Me voy a poner aquí, si me acordáis. ¿Has visto alguien dormir, no? He visto la amenaza fantasma. Ahora tenemos… ¿Me oís? Sí, ¿no? Tenemos un fármaco, LCC696, que tiene dos fármacos en uno, que son dos fármacos en uno. Sacubitril, que bloquea neprilisina. Si yo bloqueo neprilisina, que es el que degrada las hormonas cardíacas péptidos natriuréticos, estos se incrementan, aumenta el GMP cíclico, que me gustaría que os acordáis de él, porque van a venir muchas guanelatoz y clasas que a lo mejor tienen futuro y nos tenemos que acordar del GMP cíclico. Y por otro lado, balsartán, que bloquea el receptor de la angiotensina 2. Por tanto, reducimos los efectos deleterios de la angiotensina 2, estimulamos los efectos cardioprotectores de los péptidos, los que yo estaba buscando. Os decía, el cardiólogo endocrinólogo quiere que estas hormonas persistan más tiempo en la sangre. Esto, que es conceptual, en el estudio Paradigm que os comentaba Domingo, se ha analizado y se ve que dos o una hormona y su transmisor intracelular, que sería el BNP y el GMP cíclico urinario, suben cuando doy Sacubitril y balsartán. Normal, es normal que suban, porque si yo bloqueo la degradación del BNP, el BNP sube porque está ahí persistentemente activando el receptor y este receptor que está persistentemente excitado aumenta los niveles de GMP cíclico. Por lo tanto, esto es normal. BNP sube, GMP cíclico sube. La sorpresa es que NT pro BNP baja. Pero esto no es una sorpresa. Como el corazón funciona mejor con este fármaco, este biomarcador baja. Y me diréis, ¿y esto cómo casa? Pues aquí es muy importante que tengamos en cuenta un concepto. Y el concepto deriva de la síntesis de BNP y NT pro BNP. Tenéis que recordar que BNP es una hormona activa y por esto somos endocrinólogos. Y BNP depende, como todas las hormonas, tiene un tiempo de vida media muy corta y depende de neprilicina. Y neprilicina está continuamente degradando BNP. NT pro BNP es un fragmento que deriva de la prohormona pro BNP y que por una enzima llamada corina, que no tiene nada que ver con la casa real, da lugar a un fragmento de aminoácidos inactivos que no dependen para nada de neprilicina. Esto es muy importante porque en el futuro, cuando hablemos de péptidos natrioléticos, probablemente ya no podemos hablar más de BNP, sino que tendremos que hablar de NT pro BNP. Porque NT pro BNP es un buen biomarcador a pesar de que demos este fármaco. Mientras que BNP es una hormona que sigue funcionando, activando la vía del GMP cíclico, defendiendo nuestro corazón. Es decir, que por primera vez hay un paradigma nuevo tras el estudio Paradigm. Y es que BNP y NT pro BNP dejan de ser equivalentes. BNP ya no es un biomarcador, cuando empecemos a utilizar este fármaco, y para ello utilizaremos NT pro BNP. Bien, esto yo creo que era una introducción necesaria, porque cuando empecemos a utilizar este fármaco, la confusión será máxima. Y me gustaría saber de la sala quién utiliza BNP en su manejo hospitalario. Pocos. En Europa, pocos. ¿Y NT pro BNP? La mayoría, ¿verdad? En Europa esto no es un problema fundamental, porque hay entre un 85 y un 90% de penetración de NT pro BNP. En Estados Unidos es justamente lo contrario. Y en estos momentos hay una gran confusión sobre qué quiere decir que yo no puedo utilizar BNP cuando estoy dando Sacubitril-Balsartan. Queda claro, ¿verdad? Uno es una hormona y el cardiólogo-endocrinólogo quiere que sea lo más alto posible. Otro es un fragmento inactivo y lo que quiero es que baje, porque me está indicando que el corazón está más relajado. Cuando tengo estos biomarcadores, los utilizo fundamentalmente para dos cosas. Para lo que me comentaba Domingo, quiero establecer el diagnóstico precoz, pues lo más precoz que sea posible. En la fase del diagnóstico agudo, los biomarcadores han sido muy, muy útiles. Y concretamente en urgencias, cuando nosotros analizamos un paciente que acude con disnea, lo que vemos es que el juicio clínico tiene un área bajo la curva de 0,90. Es decir, que el juicio clínico tiene que persistir porque somos buenos identificando pacientes. El biomarcador por sí solo tampoco es que sea malo, porque él solo tiene un área bajo la curva de 0,94. Y probablemente lo que es mejor es que el juicio clínico y el pro BNP se combinen porque el área bajo la curva es casi perfecta. El área bajo la curva perfecta es de 1. y estamos en 0,96. Por lo tanto, efectivamente, vamos a utilizar el criterio clínico que hablábamos con alguna herramienta de imagen, el electro fundamentalmente en urgencias o la eco, con un biomarcador. Además, se ha demostrado que los biomarcadores reducen el coste porque establecemos el diagnóstico más precoz, porque somos más rápidos al iniciar el tratamiento y acorta la estancia media del paciente en el hospital. Por lo tanto, son útiles para diagnosticar. Para pronosticar, monitorizar o estratificar riesgo, lo que comentaba también Domingo Pascual. Son útiles. Bueno, pues, muchas veces nos pasa esto. Desde que el doctor Pascual me dijo que llevaba el tratamiento óptimo, he ingresado tres veces. Es decir, el doctor Pascual me ha dicho que estaba estable y he vuelto a ingresar tres veces. Con lo que el doctor Pascual tiene en su consulta, es posible que no tenga suficiente para refinar la estratificación de riesgo. Tenemos escalas. La escala Música, que ha comentado Domingo, es la escala de Seattle. ¿Quién ha utilizado solo una vez la escala de Seattle para estratificar riesgo, incluyendo los de la mesa? Nadie. No la utilizamos. Y entre otras cosas no la utilizamos porque probablemente no sea válida, porque la escala de Seattle, como dice Domingo, deriva de estudios multicéntricos con criterios rigurosos de inclusión y de exclusión que se desarrollaron en la década de los últimos 80 y principios de los 90. Probablemente ya no sean útiles. Hay escalas nuevas. Hay la escala 3C, Heart Failure Score, que es una escala para paciente agudo y muy evolucionado. Hay la escala Magic. La escala Magic tiene virtudes. Tiene 39.000 pacientes. Pero también deriva de cohortes antiguos sin biomarcadores. Si me permitís, vamos a ver qué pueden aportar los biomarcadores. Porque Braunwald nos decía claramente que en la insuficiencia cardíaca hay siete vías que debemos vigilar y que tenemos que tener monitorizadas, que son la vía del stretch miocárdico, la vía del daño miocárdico, de la matriz y fibrosis, de la inflamación, del daño renal, de la activación neurohormonal y del estrés oxidativo. Hay que tener esta estrella en la cabeza porque tenemos que controlar la situación del paciente en base a la estrella de Braunwald. Y cada vez más aparecen estudios progresivamente en revistas de impacto bajo, como puede ser el New England, que nos dicen que el uso de estrategias multimarcadores tienen validez, tienen presente y tienen futuro. Tienen un coste y los costes asociados siempre nos cuestan. Pero fijaos que multiple biomarkers, multiple biomarkers, multimarkers, prognostic, o sea, en todas las grandes revistas del ámbito cardiovascular se está enfocando el abordaje de la insuficiencia cardíaca con la incorporación de la biopsia líquida con múltiples biomarkadores. Nosotros, y fundamentalmente aquí quiero dar todo el crédito al doctor Lupón, hemos estado trabajando con una calculadora de riesgo que le hemos llamado Barcelona Bio Hard Failure Calculator que la hemos traducido a los cuatro idiomas predominantes que serían el chino, mandarín, el inglés, el español y el catalán. La calculadora de Barcelona no cubre toda la escala de Brownwall porque los biomarkadores de estrés oxidativo en el análisis multivariante no son significativos y sin embargo sí que cubre, incorpora NT-ProBNP, troponina ultrasensible, ST2 que es una proteína de fibrosis e inflamación, incorpora el riñón, incorpora también NT-ProBNP como biomarkador de activación neurohormonal. Esta calculadora se validó internamente y se validó externamente con una cohorte de Massachusetts, por tanto, una cohorte mediterránea y una cohorte de Massachusetts con un área bajo la curva aceptable de 0,79 la interna y 0,75 la externa y nos identifica tres biomarkadores NT-ProBNP que sabemos que es pronóstico tanto en la fase aguda como en la fase crónica, nos identifica la troponina T ultrasensible y ST2. Para llegar a crear modelos como este, hay mucha complejidad, hay que establecer estadísticos de discriminación, de calibración y reclasificación, no me voy a entretener en esto, pero sí que os voy a decir que después de analizar todos los biomarkadores disponibles, los tres que sobresalen son troponina T ultrasensible, ST2 y PROBNP y la calculadora es sencilla porque incorpora variables clínicas, las variables clínicas de toda la vida, edad, sexo, clase funcional, sodio, filtrado glómalo renal, fracción de eyección, variables de tratamiento, el tratamiento del paciente y los tres biomarkadores y en base a esto nos da una serie de curvas. Hemos puesto la curva en azul y la curva en rojo. La curva en azul para que uno se dé cuenta de lo que le pasa sin biomarkadores y en rojo para que se dé cuenta de lo que pasa con biomarkadores. Aquí hemos puesto un paciente que tenía una curva en azul sin biomarkadores con un riesgo de mortalidad a un año del 21% y una expectativa de vida de tres años. Cuando a este paciente yo le incorporo biomarkadores de bajo perfil como sería troponina de 14, ST2 de 30 y PROBNP de 900, el riesgo a pesar de que mantenga la misma edad, el mismo sexo, la misma fracción de eyección y el mismo tratamiento, el riesgo pasa del 21% a un año al 9% a un año. Y sin embargo, si subo estos biomarkadores a niveles altos, el riesgo pasa del 21% al 34% y este paciente que tenía una expectativa de vida de tres años, ahora tiene una expectativa de vida de dos años. Es decir, que cada vez más y en este sentido esta calculadora tiene la bondad o la virtud de ser contemporánea, de estar, se ha hecho con pacientes que recibían el tratamiento contemporáneo equivalente al Resincor y que además tenían biomarkadores. Dos diapositivas de ST2 y creo que ST2 es un biomarkador emergente por dos o tres motivos. Porque es un marcador de fibrosis y cada vez más sabemos que la fibrosis es mala para el corazón. Es mala porque la fibrosis provoca disfunción diastólica y rigidez ventricular que da lugar a la insuficiencia cardíaca y la fibrosis es mala porque provoca arritmias, anisotropía y reentradas y da muerte súbita y una de las amenazas fantasmas que me decía Domingo es la muerte súbita y Domingo ha estudiado mucho de muerte súbita y ahora os contaré el estudio que hizo él que me parece muy interesante. ST2 se puede encontrar en la membrana o circulante y ¿qué nos cuenta Domingo Pascual aquí en el microscopio concentrado y listo? Dice cuando yo miro ST2 y ProBNP y los dos son bajos el riesgo de muerte súbita a tres años es del 3% es decir este paciente tiene un riesgo de muerte súbita de un 1% al año son pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida estos pacientes tienen un riesgo de un 1% al año cuando yo miro ST2 y ProBNP y son altos el riesgo a tres años es del 75% 25% de riesgo de muerte súbita al año y hay un grupo intermedio de manera que yo aquí ya puedo empezar a tomar decisiones puedo decidir el paciente que probablemente no necesita un DAI que probablemente sin duda necesita un DAI y aquí a lo mejor tengo una población de mayor dudas o en donde tengo que tomar criterio clínico pero los biomarcadores nos ayudan a perfilar terapias y esta es una de las opciones que tenemos la calculadora para deciros que en España existe como aplicativo de smartphone y una bondad de esta calculadora es que ha pasado el marcaje CE el marcaje CE sabéis que es muy riguroso para apps para aplicativos de smartphones y en este sentido tenemos la suerte de haberlo pasado no me enrollo más ya tendremos tiempo para discutir pero si yo estuviera que decir los biomarcadores son útiles están aquí para quedarse en el diagnóstico agudo y ambulatorio yo creo que ProBNP no tiene hoy en día discusión en el pronóstico y monitorización pues todo dependerá de lo que diga el gerente y de cómo vaya la economía si os dejan utilizar solo uno pues podéis utilizar ProBNP también pero probablemente ese T2 sea más de elección con los datos que tenemos cada vez es un marcador que emerge con más rotundidad como un buen biomarcador si podemos hacer una estrategia multimarcador que seguramente vendrán kits multimarcador pronto yo pondría estos tres multimarcadores porque me están atacando básicamente a la estrella de Brownwall y todas las vías de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca muchas gracias que la fuerza os acompañe de los biomarcadores bueno pues ya sin más demora porque creo que vamos fatal de tiempo le voy a pedir a Ramón Bober que nos hable de esperanzas porque tenemos aquí muchas amenazas muchas muchas fuerzas pero a ver Ramón que esperanza que esperanza hay en el presente y en el futuro próximo bueno a estas horas nos queda poca esperanza la verdad es que hasta la propia junta directiva de la sección aclodicado llevamos más de cuatro horas en esta sala y como me imaginaba que iba a ocurrir algo parecido y que también Domingo y Toni no se iban a aguantar de adelantar datos sobre el tratamiento yo he enfocado la charla de forma distinta a ver que os parece a ver si todo funciona bien en primer lugar en cuanto a la a la esperanza yo diría que antes de contaros nada una pata muy importante es el tratamiento farmacológico otro aspecto es el tratamiento no farmacológico con dispositivos y yo creo que en ese aspecto todavía hay mucho que avanzar pero yo creo que lo más importante es la gestión del paciente crónico y todos sabemos que la insuficiencia cardíaca como la diabetes como la enfermedad pulmonar son enfermedades crónicas que a pesar de que tengan tratamientos farmacológicos cada vez mejores es un problema de gestión de gestión intrahospitalaria gestión con atención primaria ya no solo de unidades de insuficiencia cardíaca que ven al año 300, 400, 500 pacientes y son los mismos pacientes probablemente los que más reingresan pero es que estamos hablando de todo el proceso de insuficiencia cardíaca de hecho ahora la sociedad española va a llevar a cabo un proceso de acreditación de las unidades y va a acreditar de forma separada las unidades de insuficiencia cardíaca y el proceso de insuficiencia cardíaca dentro de un propio área de salud dicho esto esta es la única diapositiva dije bueno voy a llevar una presentación la más corta de la historia de cardiología clínica de una diapositiva que es esta y solamente no sé si esto lo muevo yo es porque quiero hacer con todos vosotros un juego ya que llevamos años hablando de del FZ696 de Sacubitir el Balsartán os quería pedir a todos vosotros para despertaros y para dar vuestra opinión que saquéis el teléfono móvil vamos a hacer una charla basada toda en votaciones son 13 preguntas conceptos claves las instrucciones son muy sencillas primero si podéis no usar el wifi mejor no vaya a ser que colapsemos el del hotel no creo pero bueno y en segundo lugar no os preocupéis que no voy a consumir vuestros datos no hay vídeos no hay imágenes Domingo Tony por favor el teléfono en mano ahora tenéis justificación y podéis poner esa dirección en el navegador no es una app ni nada es una dirección del navegador Kahoot.it es un juego de formación online que yo creo que es fantástico para entornos como el que estamos ahora mismo y cuando pongáis Kahoot.it os va a salir una pantalla como esta y os va a hacer solamente dos preguntas entonces perdonadme que lanzo ya directamente yo el juego va a ser corto porque yo sabía que esto no es imposible bueno pues vamos allá entonces este es el juego un segundito que hay una pequeña bueno perspectivas de la insuficiencia cardíaca una nueva esperanza y yo creo que lo vamos a lanzar entonces lo primero que os pregunta la pantalla es que número de juego queréis participar y el número de juego va a aparecer ahora mismo arriba a la izquierda no os lo he podido poner porque va cambiando a ser un juego privado es el número de juego 673 71 673 71 y cuando le das la siguiente pantalla te pregunta un nickname el nickname tiene que ser individual para cada uno y mejor que no se repita porque luego además habrá una puntuación de quienes son los que más han acertado o sea que ideal nombres tipo Paco 73 o Rosita cosas por el estilo para que no haya superposición ya vemos que la gente ha llegado seis participantes tenemos que superar los 50 participantes como sea la última vez que hice este juego llegamos a 130 participantes o sea que yo creo que que tenemos que intentar por lo menos llegar a 50 con la gente que hay muy bien la gente se está animando tenemos que entrar todos porque luego cuando le dé a empezar el juego ya no hay forma de incorporarse a ver si alcanzamos esa cifra mágica en 50 estamos ahí nos plantamos en 38 bueno tengo que decir mientras que acaba que las preguntas son realmente yo creo sencillas son básicas no quería por supuesto que fallase sino en una forma de acabar la mañana sino que son conceptos clave que todos tenemos que tener en la cabeza tampoco sabía la cantidad de cardiología atención primaria que va a ver en la sala y yo creo que lo que vamos es a reforzar conceptos esenciales en la insuficiencia cardíaca con el doctor Eroski nos quedamos al final y empezamos empezamos el juego entonces el juego es muy sencillo aparece una pregunta ojo que cuando lo activo ya no hay quien lo pare es decir aparece una pregunta y después de cada pregunta aparecen cuatro posibles respuestas solamente una es acertada y mientras que estáis leyendo las respuestas ya está contando el tiempo hay 20 segundos a mucho 20 segundos para responder pero ojo que mientras que cuando aparezcan las respuestas ya está contando el tiempo puntuación puntúa el que al que acierta y muy importante el que sea más rápido es decir que lo que tarde descender al botón es clave porque las preguntas son fáciles lo siento pero no hay premio eso es lo único malo tenemos que haber traído un premio comenzamos bueno sí 10 bolsas de comida en vez de una entonces primera pregunta la insuficiencia cardíaca se caracteriza por cuatro respuestas 20 segundos deterioro de la calidad de vida frecuentes re-hospitalizaciones elevada mortalidad o todas las anteriores ya veis como funciona en el móvil aparece únicamente el color 43 respuestas muy bien somos 48 alguno se lo está pensando bueno y hay una pista siempre en la imagen del centro perfecto prácticamente la totalidad ha dicho que todas las anteriores y efectivamente traigo solamente una diapositiva por cada uno yo creo que todos sabemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica de mal pronóstico que se caracteriza por un emperamiento progresivo de la calidad de vida de los pacientes frecuentes re-hospitalizaciones y finalmente una mortalidad elevada a corto medio plazo muy bien pues vamos con la siguiente pregunta esta casi estará de prueba porque era muy muy fácil vamos con la siguiente bueno ya empiezan las puntuaciones ahora lo vais a ver ya tenemos aquí ya un pequeño pique entre cinco personas que poco a poco veréis como va evolucionando conforme hagamos preguntas segunda pregunta el tratamiento farmacológico que mejora el pronóstico de la insuficiencia cardíaca sistólica incluye beta bloqueantes y IKAS o ARA2 antagonistas mineral corticoides o todas las anteriores esta también es una pregunta de base a ver si alcanzamos el 100% de respuestas correctas bueno casi todas las anteriores los tres pilares fundamentales que nos dicen todas las sociedades científicas internacionales es que para mejorar el pronóstico de la insuficiencia cardíaca sistólica prácticamente en todos los pacientes tendríamos que dar IKAS o ARA2 tendríamos que dar alguno de los beta bloqueantes que están validados para la insuficiencia cardíaca y un antagonista mineral corticoide de los pacientes que siguen sintomáticos a pesar del tratamiento anterior muy bien este es el tratamiento de base pero vamos a la siguiente pregunta a ver lo que nos dice bueno sigue en cabeza la misma persona vamos a la siguiente pregunta con la inhibición del sistema nervioso simpático beta bloqueantes y del sistema de renalgetensina IKASARA2 cuatro respuestas la mortalidad sigue siendo muy elevada 50% a los cinco años estos fármacos no tienen prácticamente efectos secundarios son fáciles de titular en una sola visita o todas las anteriores muy bien pues efectivamente la mortalidad sigue siendo muy elevada es decir con el mejor tratamiento recomendado hoy en día todavía nuestros pacientes mueren mucho por insuficiencia cardíaca tienen efectos secundarios claro que sí beta bloqueantes IKASARA2 tenemos que monitorizarlos y subir la dosis y no podemos titularles una consulta necesitamos múltiples consultas de hecho todos sabemos que los fármacos recomendados en la insuficiencia cardíaca son de las distintas familias que hemos mencionado pero no todos hay algunos IKAS algunos ARA2 algunos beta bloqueantes y algunos antagonistas del receptor mineral corticoide con dosis de inicio y con dosis de mantenimiento vamos a ver cómo van las puntuaciones y pasamos rápido a la siguiente pregunta bueno ya ha cambiado el panorama cardiología cardiogandía perdón siguiente pregunta en la insuficiencia cardíaca el BNP puede ser de utilidad en el diagnóstico pronóstico tratamiento o todas son correctas aquí quien haya estado atento a la charla de Tony lo tiene chupado muy bien pues clásicamente efectivamente clásicamente la utilidad de los peptidos natriolíticos venía de ser marcadores utilizados para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca también para descartar la insuficiencia cardíaca y para el pronóstico de la insuficiencia cardíaca pero no voy a ahondar ya hemos visto que sirven para el tratamiento de tal forma que el enfoque clásico de inhibir el sistema nervioso simpático con beta bloqueantes y el otro enfoque clásico que es inhibir el sistema de la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca con IECA, SARA2 y antagonistas mineral corticoides es lo mejor que tenemos lo mejor que teníamos hasta ahora pero la mortalidad sigue siendo muy elevada ahora tenemos otro pilar de tratamiento y en qué consiste en aumentar los peptíos natriolíticos para que nos sirvan como tratamiento y por qué sirven como tratamiento porque estas son las propiedades beneficiosas que tienen los peptíos natriolíticos por lo tanto ya no solamente son herramientas diagnósticas herramientas pronósticas sino que los peptíos natriolíticos han pasado a ser herramientas también terapéuticas muy bien seguimos con el ranking de puntuación pregunta número 5 si es útil también para el tratamiento ¿cómo logramos aumentar el BNP? ¿cómo podemos hacer que nuestros pacientes tengan más BNP? lo administramos por vía oral lo administramos por vía intravenosa inhibimos el enzima que lo degrada en nuestro cuerpo o usamos las tres vías anteriores efectivamente inhibimos el enzima que lo degradamos en nuestro cuerpo las otras dos no son locura de hecho el Neceritide es un fármaco que aquí en Europa no llega a probarse pero sí que en Estados Unidos tuvo un enorme predicamento que era un análogo recombinante del BNP y que se administraba de forma intravenosa y ha estado 10 años en el mercado americano entonces bueno pues la diapositiva yo creo que enlaza perfectamente con lo que ha dicho Toni tenemos un fármaco que es el CZ696 Sacubitril Balsartan de tal forma que el Sacubitril dicho en palabras mucho más llanas lo que va a hacer es un profármaco que pasa a la forma activa al fármaco que inhibe directamente la neprilisina si inhibimos el que degrada el BNP vamos a lograr que el BNP aumente o sea que el mecanismo es claramente inhibir al degradador del BNP para lograr que sus niveles aumenten y lograr los efectos beneficiosos asociados a los niveles elevados de peptidos natriuréticos muy bien pasamos de hecho mencionar que por eso el BNP exógeno administrado por vientre venosa falló y probablemente no tiene nada que ver con la administración endógena es decir la fabricación propia de BNP utilizando el mecanismo natural en cuanto a su posibilidad de beneficio terapéutico pero el fármaco Sacubitril Balsartan lleva la combinación de los dos entonces ¿por qué añadimos Balsartan a la molécula? para de paso mejorar el control de la hipertensión arterial para lograr adicionalmente un efecto nefroprotector ¿es necesario para estabilizar la molécula Sacubitril o el Sacubitril aumenta el sistema de la línea geotexinal de esterona y con el Balsartan lo inhibimos? Pues efectivamente la última de todas ellas el Sacubitril y vamos a irnos a la diapositiva Sacubitril lo que va a producir es una inhibición de la neprilisina y la neprilisina degrada todo esto pero es que aquí hay cosas que no están puestas aquí también está en esta cajita el angiotensinógeno 1 y 2 es decir estamos aumentando el BNP y también estamos exaltando el sistema renina angiotensina aldosterona porque estamos aumentando los niveles de angiotensina 1 y angiotensina 2 ¿qué es lo que tenemos que hacer? que el BNP si lo queríamos pero estas no tendremos que añadir una molécula que sea capaz de bloquear el receptor AT1 para que logremos el efecto beneficioso del aumento del BNP pero bloqueemos el sistema renina angiotensina aldosterona este es el mecanismo fundamental aunque podríamos hablar más de por qué es necesario que esté combinado con balsartán muy bien siguen ahí muy cercanas las puntuaciones el estudio el estudio de MAHF con sacovitril balsartán vamos a entrar directamente en el estudio incluyó pacientes en Nija 2, 3, 4 se realizó solo en Europa incluyó un total de 1.900 pacientes y última el 63% de los pacientes estaban tomando beta bloqueantes no sabemos el estudio Parada y vamos a ver si sí o si no muy bien pues efectivamente para mí el dato más importante a recalcar es que incluyó pacientes en Nija 2 de hecho el 70% de los pacientes estaban en Nija 2 no son pacientes que están en la peor clase funcional en Nija 3, 4 sino que es el paciente de la consulta de hecho los datos fundamentales del estudio es que era no 1.900 es el mayor estudio realizado en insuficiencia cardíaca sistólica más de 8.000 pacientes no solamente Europa Europa Estados Unidos casi 1.000 centros en toda España creo que eran de hecho al final más de 1.000 centros en 47 países el tratamiento no era un 60 y pico por ciento de beta bloqueantes es el estudio en insuficiencia cardíaca sistólica con mejor optimización del tratamiento de base el 93% de los pacientes estaban tomando un beta bloqueante y se instaba a los investigadores a que también administrasen un antagonista receptor mineral corticoide y por último los pacientes estaban en clase funcional 2 o clase funcional 3 o 4 o 4 prácticamente es analítico clase 2 o 3 pero es que el 70% de los pacientes están en clase 2 por lo tanto son los pacientes de nuestra consulta o por lo menos estos pacientes de nuestra consulta están muy bien representados en el estudio muy bien en el par de AMHF se alatorizaron los pacientes a Sacubitril Balsartan versus placebo solo Balsartan solo Sacubitril o enalapril ¿cuál era el brazo competidor de Sacubitril Balsartan? Muy bien aunque aquí puede haber cierta divergencia efectivamente es en el april no se trata como los estudios anteriores con ibavaradina o con eplerenona el tratamiento farmacológico clásico de la insuficiencia cardíaca sumarle algo más como puede ser pensemos por ejemplo en ibavaradina versus placebo sino que aquí estamos compitiendo estamos comparando Sacubitril Balsartan frente a uno de los pilares fundamentales del tratamiento clásico de la insuficiencia cardíaca como es enalapril como es la inhibición del sistema reina de geotensina de forma aislada en esto consistió el estudio Paradigm de hecho para seguir avanzando si me gustaría repasar con vosotros los objetivos primarios y los objetivos secundarios del estudio el primario fue el efecto añadido al tratamiento convencional para la insuficiencia cardíaca sistólica de Sacubitril Balsartan versus enalapril en el objetivo primario que era el tiempo hasta el primer suceso de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca este evento primario es el que se usó en todos los grandes ensayos clínicos en sistólicas recientes en el SID con ibavaradina en el énfasis HF con eplerrenona por lo tanto está perfectamente validado y podemos compararlo con otros fármacos además nuestros pacientes por insuficiencia cardíaca mueren de causa cardiovascular y luego como objetivos secundarios que luego saldrán de nuevo mejora de calidad de vida tiempo hasta la mortalidad total ya veremos qué pasó con la mortalidad total en el Paradaim tiempo hasta un nuevo episodio de fibrilación auricular desarrollan más o menos fibrilación auricular que con el alapril y tiempo hasta la disfunción renal muy bien vamos a seguir avanzando con algún dato más del estudio Paradaim ¿y cuál fue el resultado del Paradaim HF? ¿salió bien el estudio? pues vamos a ver qué opciones tenemos disminución de la muerte cardiovascular o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca 20% solo muerte cardiovascular solo primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o todas las anteriores yo creo que ya se ha mencionado antes algo relativo a esta pregunta muy bien todas las anteriores porque realmente en el estudio Paradaim el objetivo primario se alcanzó pero también se alcanzó cada uno de los dos componentes del objetivo secundario y es muy importante ver que se alcanzó en un grado cuantitativo semejante muchos estudios no mejoran la mortalidad cardiovascular y si las re-hospitalizaciones que son muy importantes en la insuficiencia cardíaca en cambio en el Paradaim mejoraron de igual forma tanto hospitalizaciones como mortalidad 10 ya quedan muy poquitas más beneficios igual a más efectos secundarios en el Paradaim HF Sacubitri-Basartan tuvo más abandonos del estudio por hipotensión más abandonos del estudio por disfunción renal más abandonos por hiperpotasemia o menos abandonos del estudio por cualquier acontecimiento adverso tuvimos que pagar o tuvieron que pagar en el estudio un precio por tener mayor beneficio y lo tendrán que pagar nuestros pacientes pues efectivamente hubo menos abandonos por cualquier acontecimiento adverso en el brazo de Sacubitri-Basartan que en el brazo de Enalapril y de hecho revisando en primer lugar los objetivos secundarios del estudio ya sabemos que hubo una mejoría en mortalidad total hubo una mejoría en calidad de vida es decir hubo una menor pérdida en la calidad de vida no hubo diferencias en filtración auricular o en disfunción renal pero si nos vamos a los acontecimientos adversos primero la tos fue menos frecuente con LCZ que con Enalapril los acontecimientos de angioedema fueron tan escasos que es muy difícil hacer una comparación estadística fueron semejantes entre los dos sin diferencias especialmente los angioedemas grandes y esta última diapositiva que se un poco figura que se un poquito pequeño nos muestra como las retiradas del estudio por acontecimientos adversos cualquiera con el LCZ fueron menores que con Enalapril y esto ocurrió tanto para hipotensión como disfunción renal como hiperpotasemia lo que sí hubo es más hipotensión sintomática en el brazo del LCZ pero que no llevó a la retirada del estudio es decir simplemente se constató que había más hipotensión sintomática sin más cardiogandía parece que está en primer lugar siempre pero ojo que está muy cercano el segundo pregunta 11 ¿qué otros beneficios aporta Sacobitir Basartana a mis pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿qué podemos encontrar en el mundo real? mejora el pronóstico pero no los síntomas ni la anija disminuye ingresos pero cuando se producen son más graves mejora el pronóstico pero no la calidad de vida o disminuye las descompensaciones es decir necesitamos aumentar menos los diuréticos y los pacientes van menos a la urgencia ¿cuál pensamos que es? la más adecuada efectivamente la última todas serán falsas mejora todos estos parámetros de hecho aparte del objetivo primario que hemos mencionado los pacientes que recibieron LCZ 696 estos pacientes presentaron un menor deterioro de la clase funcional fue necesario en menos ocasiones intensificar el tratamiento diurético ambulatorio fueron menos a la urgencia e ingresaron menos y además los episodios de ingreso tuvieron menor gravedad vamos ya a la pregunta penúltima sobre las causas de muerte en el ParanHF ¿cuál fue la más frecuente? y yo creo que esta es probablemente la pregunta más difícil muerte súbita cardíaca en Nija 2 muerte súbita cardíaca en Nija 3 fallo de bomba en Nija 2 o fallo de bomba en Nija 3 ojo que es en el ParanHF porque claro efectivamente la población del ParanHF es la que se incluye en el estudio que más o menos puede representar la población o no en el sentido de el 70% son Nija 2 yo creo que nos da datos muy interesantes muerte súbita cardíaca en Nija 3 o fallo de bomba en Nija 3 pues ya anticipo que no está en ninguna de las dos más votadas bueno ya la veis en la pantalla es muerte súbita cardíaca en Nija 2 y os animo a que veáis las gráficas y la presentación del estudio el análisis de tal forma que en primer lugar LCZ fue capaz de reducir la mortalidad por todas las causas en un 16% ¿de qué morían los pacientes en el ParanHF el 80% más o menos de las muertes fueron de causas cardiovascular y LCZ también disminuyó la muerte de causa cardiovascular pero dentro de esta muerte cardiovascular ¿de qué se morían? ¿de muerte súbita cardíaca o de fallo de bomba? pues realmente dos tercios de los casos fue de muerte súbita cardíaca y solamente aproximadamente un tercio fue de fallo de bomba pero es que además sorprende que en los dos grupos si se analiza en qué clase funcional está el paciente el 60% en los dos casos 60-65% eran Nija 2 y no Nija 3 por lo tanto la causa más frecuente en el estudio fue muerte súbita cardíaca en clase funcional 2 esto es un subanálisis que ha salido del estudio PARADIM contra las causas de muerte muy interesante para mí ese subanálisis que da más información y además sabemos que la reducción del riesgo de los pacientes tratados con LCZ el riesgo de muerte ojo no de reingreso de muerte de cualquiera de las muertes de muerte cardiovascular es independiente del uso de dispositivos es decir que no es que se salvase más el que tuviese un DAI sino que la reducción de la mortalidad por LCZ era independiente de que tuviera un dispositivo de que tuvieran beta bloqueantes o no optimizado y hecho en la publicación comparan beta bloqueante mayor o igual a 50% o menor a 50% los dos tienen un beneficio análogo en reducción de mortalidad cardiovascular e independientemente de la fracción de eyección vamos yo creo a lo que es la última diapositiva la última pregunta y luego hay una pregunta abierta para la discusión esta es la última la siguiente esta es la última pregunta con puntuación subestudios del paradigm los beneficios y la seguridad se mantienen en y esto está todo publicado todos los subgrupos de edades incluyendo los pacientes de más de 75 años en normoglucémicos prediabetes y diabetes mellitus en todos los grados disfunción severa 30-35 25-30 etcétera o todas son correctas que subestudios tenemos ya publicados del paradigm esta pregunta claro es clásica de que cuando una vez la ve como está redactada pues sabe cuál es la respuesta aunque no se sepa ningún subestudio pero está muy bien porque así nos las aprendemos nos aprendemos que subestudios tenemos y efectivamente es la 36 no he querido traer ninguna gráfica solamente os traigo los titulares de los estudios todos publicados en revistas de primer nivel European Head Journal Circulation etcétera tres subestudios que son muy recomendables vamos a ver la puntuación final porque la última pregunta no tiene puntuación pues bueno al final lo que es la vida en estos juegos se han cambiado las tornas ya pensaremos en algún premio y la última pregunta para mí muy importante para el debate muy importante no tiene puntuación no tiene tiempo no tiene puntuación a ver qué os parece en qué pacientes comenzaría a usar Sacobutrile-Balsartan cuando esté disponible Nija 2 está mejor todavía tengo mucho beneficio que ofrecerles entonces voy a darles el fármaco cuanto antes Nija 3 son los que están peor son los que más reingresan entonces se lo voy a dar a ellos porque son los que tienen más riesgo no sé voy a esperar a ver qué hacen los expertos en insuficiencia cardíaca o no lo usaré porque posiblemente es un fármaco nuevo es un fármaco que va a salir con cierto precio y el beneficio no justifica el coste es anónimo como todo está con nickname no pasa nada podéis ser sinceros en la votación bueno pues yo creo que está muy bien la información porque sería muy debatido aquí no hay respuesta correcta la ganadora con bastante diferencia es Nija 2 está mejor todavía mucho beneficio y efectivamente probablemente es en este grupo de pacientes que todavía les podemos ofrecer mucho igual que muchas terapias en insuficiencia cardíaca avanzada que ya llegamos tarde inotrópicos etcétera que ya no ofrecemos beneficio probablemente cuanto más precoz sea la administración mayor base de beneficio pues muchas gracias pasamos ya a la discusión muchas gracias Ramón muchas gracias la verdad es que si miráis el reloj vemos que el tiempo se nos ha tirado encima yo creo que domingo nos ha dado una gran charla de la amenaza fantasma en la insuficiencia cardíaca hemos visto que los biomarcadores ayudan y finalmente que podemos aprender jugando con este con este presentación innovadora que nos has hecho no sé si hay alguna pregunta yo solamente pediría una o dos preguntas de la audiencia ya para concluir y si no hay nada estamos aquí a vuestra disposición pero creo que para no complicarle la vida al doctor Barrios vamos a seguir muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.